Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve Bueno mi gente me encuentro en el estadio Roscaruja Póndame en mi fila Yo creo que allá no voy a ganar Béisbol ¡Carrado último! Bueno hermano quiero que sepan que estoy en este estadio Aquí afuera parquear rico todo Pero quiero que vean algo Alki enfócame todos estos carros de aseo So much things I did not say I'm from Portmore That's in J.A. We can do it on that distance Bueno mi gente aquí estoy cerca de los carros de aseo Señor presidente Usted me conoce a mi ¿Cómo así? Más de 40 carros de aseo aquí hermano Y ninguno están moviéndose Mírale las llantas para que tú veas ¡Ven a ver las llantas! ¡Chequeale las llantas! Nuevecitas de paquetes hermano Ni siquiera han salido de aquí ¿Para qué me lo tienen aquí parqueado hermano? Cuando las calles están llenas de basura Yo no entendí esto señor Varela So much So much So much So much Things I did not say I'm from Portmore That's in J.A. We can do it on that distance Tic 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 Buscar basura en este mismo carro. ¡Rijo todo y me caigo!